Antes de comenzar este video es importante aclarar un punto y es que en caso de no ser seleccionados para la compra de Mustang GTD no hay razón ni se vale dejar ningún comentario negativo a la marca Estoy muy orgulloso de la comunidad que somos y todo el amor que dejaron en el video que era parte de esta solicitud Así que en caso de que no seamos seleccionados solamente debemos de dejar agradecimiento hacia la marca por dejarnos conocer todo lo que es un proceso para una edición limitada como esta y por supuesto por considerarnos a participar Cuando hice el primer video de lanzamiento de Ford Mustang GTD jamás imaginé que meses más adelante estaría subiendo un video contando quién soy y por qué sería un buen propietario de este auto Hola, subo este video porque estoy aplicando para poder comprar el nuevo Ford Mustang GTD Este video lo subí a nuestra cuenta de TikTok que era parte de un requerimiento dentro de un largo proceso para poder ser considerado para comprar el auto Para cuando escribo este video van más de medio millón de views y más de mil comentarios tirando buena vibra y contando historias para convencer a Ford de que soy buena persona Con las que me reí muchísimo, de verdad muchísimas gracias por tirar todo ese amor ahí Bueno, el propósito de este video son dos cosas Uno, es contarles todo lo que hay detrás de este plan Primero, cómo voy a pagar este auto y cómo le vamos a hacer para cumplir con todos los términos y condiciones que requiere Ford para poder aplicar para este auto Y dos, todo lo que tuve que pasar a través de la solicitud que es la información que requieren para poder comprar también este auto que no fue nada fácil, créanme Dos puntos me parecen súper interesantes El tema de los términos y condiciones de Ford es súper importante porque muchas veces puede ser mal interpretado este tema de que tengas que ser seleccionado para poder comprar el auto Y dos, el proceso de lo que tienes que llenar de información para ser seleccionado la vez que también está buenísimo Y te das cuenta de qué es lo que usan, cuáles son los parámetros que hacen para seleccionar quién podría tener acceso a este vehículo Pero vamos a darle al punto más importante y es el precio de Ford Mustang GTD que comienza en $325,000 dólares por supuesto Ese precio, falta agregarle la configuración final del vehículo y los impuestos aplicables de cada país Por lo que si asumimos tener uno con una configuración medio básica, más impuestos aplicados como el ISAN e IVA Especulo que costaría unos $400,000 dólares que al tipo de cambio cuando grabo esto son unos $7.2 millones de pesos mexicanos Me encantaría decirles que tengo los ingresos o inversiones para poder darme el gusto de comprarme un auto de $400,000 dólares Pero la realidad es que no es así Esto no significa que llené la solicitud como broma o para hacer este video Lo primero que tuve que hacer fue conseguir un inversionista, alguien que pusiera el capital para poder comprar el auto Y después que pudiéramos cumplir con los términos y condiciones de force Que soy muy incisivo con esta parte pero van a ver que esto es súper importante Por eso que les estaré leyendo parte de estos términos y condiciones para que me vayan entendiendo La primera que tienen que saber se llama derechos intransferibles y requerimientos de titularidad Esto dice así, cualquier derecho que obtenga un solicitante o solicitante seleccionado en relación con el programa es intransferible Lo que quiere decir es que yo no puedo aplicar y en caso de ser seleccionado Al momento de comprar el auto decirles que creen, lo va a comprar mi primo o mi amigo o quien sabe quien No, la persona que aplica es la que tiene que comprar y a la que se le tiene que facturar el auto Podrás pensar que bueno lo puedo comprar yo y al momento después vendérselo a mi amigo o primo o a quien sea que si quiera el coche Y tampoco se puede y eso es buenísimo, déjame te cuento por qué Te lo voy a leer como está, proceso de selección Es intención de Ford seleccionar a través del programa solo aquellas personas para el programa que sean entusiastas Y embajadores del vehículo y de la marca Ford Que estén sinceramente interesados en poseer y usar el vehículo Y que estén adquiriendo el vehículo por su propio uso y no para fines de reventa del vehículo Esto es súper positivo porque lo que están garantizando es que la persona que adquiera el vehículo Realmente sea una persona que va a usar el vehículo Es el consumidor final que lo va a llevar a exhibiciones, que al track day, que va a ser un embajador de la marca como lo dice el término Y no una persona que busca hacer más lana con ese auto Y si tanto rollo lo que quieren evitar es que caigan manos de revendedores Así como en los conciertos y diferentes eventos donde revendedores acaparan todos los boletos Y después multiplican el valor de ese boleto Quieren evitar eso, que los revendedores acaparan los pocos GTDs que van a salir Y multipliquen el valor en reventa de este auto Pero bueno seguro te estarás preguntando pues que hago, ni modo que nunca pueda vender mi coche O que puedo hacer con él, hay un término que te va a explicar eso, ahí te va El solicitante, si es elegido como solicitante seleccionado También acepta no vender el vehículo GTD dentro de los primeros 24 meses Primeros 24 meses Posteriores a la entrega por parte del vendedor Es decir a partir de que te lo entregan corren dos años A conservar la titularidad del vehículo Es decir también tienes que la factura tiene que estar a tu nombre No se lo puedes ceder a nadie Durante ese periodo completo de 24 meses Posterior a la entrega por parte del vendedor Y a celebrar contratos relacionados con titularidad Supuesto que pasa si yo lo vendo antes de esos 24 meses En caso de que fuera seleccionado El solicitante seleccionado será responsable ante Ford Como daños pecunarios y no como sanción Por lo siguiente una cantidad mayor a 50 mil dólares de moneda en curso legal de Estados Unidos Y la utilidad obtenida por el cliente por la venta, arrendamiento o venta del vehículo Y esto está perfecto y déjame te explico por qué Porque si tú solo pones una penalización por ejemplo 50 mil dólares Y si el auto incrementa de manera exponencial su valor Puede ser que el revendedor lo que diga es que Pues yo vendo este auto, tengo una utilidad de 200 mil dólares Pago esta penalización de 50 mil dólares Y me quedo con una utilidad de 150 mil dólares Sin embargo con este término que te acabo de leer Lo que haces es que le pones una penalidad En este caso en el ejemplo 50 mil dólares Y aparte le pides que te entregue toda la utilidad de la reventa Que serían los 200 mil dólares Por lo que no hay manera de que le ganen dinero Pero bueno y ahora pensarás que estará dificilísimo encontrar a alguien que quiera poner el capital Para comprar un auto que al final no se puede vender en dos años Tampoco se lo puede ceder ni se lo pudo transferir Pero la verdad es que no fue bastante fácil Y es que una de las grandes oportunidades que he tenido haciendo videos de autos Es conocer mucha gente que tiene autos increíbles Y colecciones de autos increíbles Y por supuesto tienen mucho dinero Y al momento de ofrecerles esto es que la verdad es que lo entendieron perfecto Y el acuerdo en el que llegamos es el siguiente Si, yo compro el auto, es mío por los dos años Y por supuesto puedo grabar, hacer un montón de contenido para ustedes en el auto Manejarlo los dos, divertirnos un montón con el vehículo Y una vez pasado estos 24 meses que nos pide Ford Hacer lo siguiente Una, es que si a mi me fue muy bien en estos dos años Y tengo la posibilidad de comprar su parte Pues lo haré y yo me quedo con el auto En caso de que no, él tendrá que comprar mi participación del auto Y pues ya, se queda él con el auto Ese es el acuerdo Para continuar con esta historia me gustaría hacer un paréntesis Para que no se vaya a malinterpretar En el que estoy diciendo que la reventa de autos es mala Para nada Hacer negocios con seminuevos o autos usados Es algo que hasta yo he hecho Y es una buena práctica, totalmente legal Lo que no está bien en este caso y en este ejemplo Es que cuando es una producción limitada de un auto En donde se hacen muy pocos autos Y la demanda es mucho mayor a la producción Lo que no está padre es que un grupo de revendedores Acapare toda esa producción Y lo que haga es multiplicar el precio Para poder satisfacer esta demanda Eso es lo que no está chido Bueno, regresando a nuestra historia Pensarás que una vez que nos aseguramos De poder cumplir los términos y condiciones de Ford Y también la parte de inversionista Esté de acuerdo con que yo pueda cumplir con esas responsabilidades Pues todo estaba perfecto Y justo ya podríamos aplicar sin ningún problema Pero en realidad encontramos un problema Que yo no había visto Que era el tema fiscal Y es que no es tan fácil que yo vaya y compre Un coche con el dinero de otra persona Tendría que pagar un montón de impuestos La verdad es que pensé en esta parte Que ya no podríamos continuar con este proyecto Hasta que afortunadamente Leyendo justo los términos y condiciones de Ford Encontramos lo que probablemente sea una salida Y es que dentro de los términos y condiciones Especifican que al momento de la compra del GTD Se puede hacer que el solicitante Lo haga a través de un fideicomiso, sociedad o empresa Que donde él tenga una participación Entonces al parecer podríamos darle solución al tema fiscal Por ese camino Bueno, la verdad es que ya con todo esto solucionado Me emocioné bastante Comencé a llenar la solicitud Y hoy amigos, la verdad es que nos fue Ahí me perdí toda la ilusión Pero bueno, la esperanza buena al último Como les dije Y comenzamos a llenar la solicitud Primero te piden todos tus datos Nombre, dirección, de qué país eres Que por cierto Esta solicitud se abrió para 26 países Y dentro de esos 26 países Por supuesto está México Durante la explicación de las siguientes etapas Les estaré compartiendo algunos perfiles públicos De algún youtuber o de Instagram O de alguien Que considere que hubiera sido un perfil muy fuerte En esa etapa Lo hago no para tirarme al piso Y decir miren lo que todos tienen Y yo no tengo nada Sino más bien lo que quiero enseñarles Es como en ese proceso Pues sí como de evaluación Lo que hubiera sido un perfil fuerte Y porque a veces les digo que Puff, la verdad es que no nos fue nada bien En esa parte Comencé la aplicación con estos puntos Que te los voy a leer justo de la compu Para que no se me vayan El primero es por supuesto Que si eres dueño O has tenido un Ford Mustang Y por supuesto que sí Tenemos el Petromusonic Lo tenemos todavía Entonces puse palomita En esa parte Que si soy un miembro activo De la comunidad del Motorsport En mi comunidad Que sería en México Y la verdad es que no corro En ningún serial de carreras Dentro de México Pero lo que sí dije Sabes que hago mucho contenido De carreras de coches Entonces yo dije Pues sí Ahí le pongo palomita Después te preguntan Si tienes un coche De un desempeño similar Al Ford Mustang GTD Que sea de otra marca La verdad le puse ahí palomita Porque tengo un coche De lo que yo podría decir Que es de alto desempeño Pero bueno ahorita más adelante Van a ver cómo se pone la cosa También te preguntan Si tienes otro Un coche de Lincoln O de Ford Sí El Petromustang Entonces le puse palomita De nota te preguntan Si perteneces a tu compañía O tú al programa De Ford Pro Que es un programa De flotillas de autos Ahí no pude poner palomita Porque sería mentir Entonces le puse que no Ay que si soy un coleccionista De autos La verdad para mí Una colección comienza A partir de dos cosas Y yo tengo dos autos Entonces se le puse palomita Sí tengo una colección De autos También me preguntan Si te consideras Un influencer O líder de opinión Dije La verdad es que Tenemos buenos seguidores No soy Luisito Comunica Pero pues a ver Nos va bien Somos un montón Y nos queremos mucho Entonces le puse palomita También Y por último Me ponían Que si mi compañía O yo Usamos vehículos De Ford Relacionados En temas de caridad Y la realidad es que no Entonces no le puse palomita Ahí La siguiente etapa Lo que te piden Es poner De todos los Mustangs Que tienes Y que has tenido Pongas que versiones son Que años eran Todo O sea Toda la información Del vehículo Incluso también El número BIN Y lo agregues Dentro de esta lista La verdad es que yo Solo he tenido Y tengo El Petromustang No ha habido otro Entonces puse solamente ese Pero es una lista Que donde puedes poner Un montón Todos los que quieras Les puedes ir agregando Y justo lo que les contaba Que aquí les quería poner Como ejemplo Un perfil muy fuerte El primero Que se me vino a la mente Cuando estaba llenando Esta etapa Fue Cabeto Del Garage de Pepino Él tiene Montones de Mustangs Súper raros Versiones súper exclusivas Entonces lo que dije Si él estuviera llenando Esta parte Podría poner Una hoja de Excel Gigantesca De todos los que tiene Y que ha tenido Entonces ese sería Un ejemplo De un perfil muy fuerte En esta etapa De la solicitud La siguiente etapa Era la parte de Motorsports Y amigos Aquí también La reprobamos Tremendo Te preguntaban Que de qué forma Estabas involucrado En el tema de Motorsports La verdad es que Tuve que poner Que como fan Nada más Porque no No corro ningún Cereal de carreras Dentro de mi país Ni nada de ese estilo También te preguntan Justo de cómo Te has involucrado En pista Y tuve que marcar Solamente con palomita El tema de Track Days Porque no he corrido Ni en rallies Ni nada de esto No tengo licencia De piloto profesional Ni nada Entonces aquí Si reprobamos También fuerte Aquí por supuesto Se me vinieron Un montón de perfiles Que podrían ser Muy fuertes En esta etapa Pero pues a ver Elegí tres Que creo que son Muy activos En redes sociales Y por supuesto Son Ferchurquiza Benito Guerra Y Mario Domínguez Ferchur le da durísimo A la Panamericana Y a todas las carreras De enduro Benito Guerra Yo creo que solamente Con que ponga Que fue uno de los ganadores Del Race of Champions Con eso tiene Para sacarse 10 En esta etapa Y Mario Domínguez Es toda una leyenda De la Champ Car Entonces también Sería un 10 seguro Si creías que las cosas Iban mal Esta etapa La siguiente Fue todavía Mucho peor Y esta si abuse Amigos Si hasta podría decir Que hice poquita trampa Porque la verdad Es que te pedían Se los voy a leer Como dice Que tenía que especificar Marca y modelo De los vehículos De alto desempeño Que tengan Que no sean de Ford Y que tengan un desempeño Similar a Mustang GTD La verdad es que Lo correcto hubiera sido Dejar ese espacio en blanco Porque no tengo nada Así Pero pues es como En el examen Que no sabes ni que poner Y dices Puta pues mejor Pongo lo que sea Que se me ocurre Porque en una de esas capas Sacas un puntito 2 En vez de tener Un 0 seguro Y puse el avispón verde Un Mini Cooper S Que por supuesto No está ni remotamente cerca De las capacidades De Mustang GTD Pero era eso O tener Una de esa casilla vacía Entonces pusimos El Mini Cooper S Seguramente la persona Que evaluará eso Se No sé Se murió De risa al ver eso Pero bueno Ahí tuvimos También reprobadísimo Que un ejemplo De un perfil Que hubiera sido Invencible Hubiera tenido Un 10 perfecto En esta parte Hubiera sido Don White Imagínense Hubiera puesto Una lista interminable De vehículos De esas capacidades Y hasta superiores Entonces Bueno Ese hubiera sido Un ejemplo De alguien Que le hubiera ido Muy bien En esta etapa Si crees que a partir De aquí Ya la cosa mejoró Estás equivocado Amigos La siguiente etapa También nos fue Pésimo Porque dice Que enlistes Tres modelos De los más recientes Que tengas Que pertenezcan A Ford O Lincoln En donde Solamente tuve Para poner Un vehículo Y lo más reciente Que tengo De un vehículo Ford Es un Ford Mustang GT 97 Porque es el único Ford que tengo La verdad es que Digo Sé que hasta Da risa Pero Pues no quise mentir Algunas personas Me propusieron Como oye Te paso algunos números Bien De un par de coches De colección Inventa ahí Que tienes más De coches de colección Más coches de Ford Para que no seas Un perfil tan Pues tan débil Y en tantas etapas De la solicitud Pero honestamente Ya después de todo El relajo De haber tratado De cumplir Con los términos Y condiciones Lo último Que quería Era No sé Dar mentiras Ahí dentro De la solicitud Dije Prefiero ser 100% transparente Compartirlo Dentro de este video A andarme Inventando cosas Que no son En la siguiente etapa De la misma forma Iba quitando más ilusión En que esto Podía lograrse Y convertirse En una realidad Porque seguía La etapa De colección De autos Me preguntaban Primero Cuántos autos Tenía dentro De mi colección Y tuve que poner Pues que dos Después seguía La sección De cuántos De esos autos De mi colección Eran de Ford Y tuve que poner Pues que uno Ya sabes Cuáles son Aquí por supuesto Un perfil Súper fuerte En esta parte En esta etapa De la solicitud Hubiera Imagínense A Don Guayra Llenando esa parte Hubiera sido Increíble Igual creo que Cabeto Del garage de Pepino Hubiera sido Tremendo Llenar esa parte Hubiera sido Un perfil Súper fuerte Creo que también Fertion Le hubiera ido Bastante bien Se hubiera defendido bien Con el Porsche Y el Ferrari La verdad es que Está bastante cool Este Juca Con el RWB También muy bueno Incluso el Verde Tiene unas buenas navesotas Pero bueno Esos hubieran sido Ejemplos De perfiles Fuertes Dentro de esta etapa Después de que Nos hicieron pedazos En todas las secciones Anteriores De esta solicitud Por fin Llegamos a una En la que nos sentimos fuerte Que se llama Generador de influencia Y en esta Tienen que ver ustedes Hermanos La verdad es que Me pidieron estadísticas De audiencia De cuánta gente Nos veía Interactuaba con nuestros videos Tenía que poner ahí Unos enlaces Y la verdad es que Por fin Me sentí algo fuerte Así que Si todavía no sigues Este canal O no has seguido En todas nuestras redes sociales Es buen momento Que lo hagas Para que tomemos Todavía más fuerza Al momento de que Revisen nuestra solicitud Por favor Muchas gracias Llegamos a la etapa Final de esta solicitud Que es la etapa De tu estilo Se llama Y en esta etapa Lo que hacían es Más o menos Conocerte Quién eres Es decir Quién era yo En donde fue Justo la etapa Donde te pedían Subir un video Explicando más o menos Quién eres Y por qué serías Un buen candidato Para poder comprar Mustang GTD Que fue el video Que les conté Que subimos a TikTok Y muchas gracias Por darle tanto amor Nuevamente Y pues bueno Creo que esta etapa También gracias a que Ustedes le dieron Mucho amor Y tuvo un buen alcance Ese video Creo que estamos Bastante fuertes Entonces creo que Cerramos bastante bien Nos fue muy muy mal Al principio Pero cerramos Con dos dieces Al final A ver Seamos sinceros Amigos La verdad es que Empezamos súper mal Al final Nos fue medio bien Si tuviera que calificarme Y ponerle un promedio A mi solicitud Yo siento que De manera optimista Me pondría un 6 Un 7 Por ahí O sea tampoco Estamos tan perdidos Yo creo Entonces si yo Fue la persona Que tuviera que seleccionar A los candidatos Para poder comprar Mustang GTD Este definitivamente Pues tomaría Los dieces Y los nueves No estaríamos Dentro de ese parámetro Pero hay una opción Que no les he contado Y eso es que Hay tres resultados De toda esta solicitud Uno Que no se ha seleccionado Dos Que si se ha seleccionado Y tres Que es la que tengo esperanza En la que podamos caer nosotros Y esa es lista de espera Es decir Si no Te seleccionan Pues no lo puedes comprar Si eres seleccionado Significa que lo puedes comprar Pero al momento De que ya lo tengas que pagar También tienes la opción De decir Sabes que No me gustó tanto el coche O simplemente No quiero comprarlo Y es ahí donde entran Las personas Que están en lista de espera Esperar que Tal vez alguien Que si fue seleccionado Y tenía un mejor perfil Decida no comprarlo Y entran las personas En lista de espera Entonces Si es que tenemos Alguna esperanza Dentro de toda esta solicitud Creo que sería En lista de espera Supone que durante El mes de septiembre Recibiremos un mail De en respuesta A esta solicitud Ya les contaré A ver que pasa Lo único que les pido Es que Cual sea el resultado Cuando les aviste esto No hay que Más que tirar Puro amor y agradecimiento A Ford Por haber considerado A México Dentro de esta campaña Para poder aplicar Para comprar Mustang GTD Muchas marcas Ni tan siquiera Los consideran Entonces Que chido Haber tenido esta oportunidad Y pues ya Es todo Gracias por ver este video Son los mejores Ya lo saben Hasta la próxima